Música 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 Ay Dios mío, oficialmente buenas noches, que perrito tan lindo Que noche tan maravillosa, que cosa no, una temperatura muy agradable, yo sé que hay bastante humedad Y que los chorritos de sudor nos están bajando por todo lo que es nuestro bello cuerpo, digo cuerpo Pero estamos reunidos en unas fiestas de pueblo que si no las oficianos y las apoyamos nos pasan el trolo con la tradición Y esto es lo que hay, no hombre Así que gracias por decir presente porque mientras ustedes vengan a esta fiesta de pueblo Definitivamente los alcaldes serán obligados a hacer esto porque es un evento donde podemos venir con toda la familia Y eso es lo más importante Así que es un viernes de boda Aquí estoy yo un ratito para ponerme toquecito Un poco, como les puedo decir, cansada porque si les digo lo contrario los engaños Soy una mujer muy trabajadora y ya cuando llegue alguien a veces Pero cuando me encuentro con gente tan lida y un público tan maravilloso Definitivamente Dios da la fortaleza para treparse en una tarina y pasar algo Así que yo creo que aquí mi amigo va a pasar un beso para ti mi amor Que me dices adiós, que cosa tan bella Ay Dios mío, se acaba el mundo y uno no termina de probar a todos los hombres Debiéramos de vivir 150 años y que la infidelidad no sea ofensa para nadie Ese sería mi mundo que es muy diferente Pero la realidad es que es otro Y el auspicio es la infidelidad Así que vamos a ponerle a la realidad y vamos a ponerle a las pilas Vamos más